Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo mod de GTA y esta vez como podéis ver en el título y en el propio vídeo os traigo la tienda de animales, un mod que nos habilita la tienda de animales. Y es que hace unos días justamente yo veo un canal que se llama Killaz Spain y ese canal lo que se dedica es a subir pues contenido oculto de GTA, cosas que iban a añadirle al GTA que al final no le añadieron, te enseña detalles del GTA ¿no? Y la verdad es un canal que está muy muy bien, si no lo conocéis pues podéis mirarlo porque como digo enseña cosas muy curiosas del GTA ¿no? Y justamente en uno de sus vídeos hablaba de que Rockstar tenía en mente o al menos se planteaba la posibilidad de poner una tienda de animales pero que al final no fue tal cosa, simplemente se quedó en lo que veis aquí, en esta tienda de aquí. Pero gracias a un modder no podemos entrar a la tienda pero si vamos a poder comprar algunos animales que otros y la verdad es que está muy muy chulo. Si nos acercamos como habéis visto le damos a la E y aquí tenemos pues los animales que podemos comprar, la gallina como veis es lo más barato vale 10 pavos nada más y luego lo más caro pues es el león ¿vale? Y tenemos pues eso para comprar varios perros diferentes, para comprar el gato también que está aquí el primero y el coyote y el león, como veis el león es el de Montana in Leon es el más caro ¿vale? Vale 50.000 dólares y como podemos ver tiene una pequeña descripción. Sinceramente un mod muy chulo, un mod que pinta muy bien a ver a ver que más cosas le añaden en el futuro. De momento es bastante simple, nos acercamos a la tienda, elegimos un animal y lo compramos y ahora veréis. ¡Ay mi coyote! ¡Mi coyote! El animal nos sigue a donde nosotros estemos, viene con nosotros, puede morir, hay que tener cuidado porque puede morir y se puede montar con nosotros en el coche como si fuera el chop. La verdad que os digo está muy bien, le falta pulir algunas cosas todavía al mod pero bueno está divertido. Vamos a ver, no lo he probado, ¿será capaz de subirse en una moto? No creo ¿no? Hostia pues sí, parece que sí, parece que sí. Ahí va, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Venga ¿eh? Coyote, cuidado con las ruedas ¿eh? Cuidado con las ruedas ¿eh? Hostia. Esto no lo había probado, ten cuidado ¿eh? Agárrate fuerte y nos vamos a dar un paseíto. Hostia que chulo. Pues bueno, ¿y en la bici? Bueno en la bici claro no, en la bici no podrá subirse. Pues como estáis viendo te va acompañando donde tú vayas. Una de las cosas que os digo que tendría que arreglar pues es el tema este ¿no? De que yo me subo y para subirlo a él tengo que abrir el menú del mod ¿vale? Y darle a la opción de pasajero y subirlo, si no él automáticamente él solo no se sube. Son cositas que tiene que ir arreglando pero bueno ya veis que está muy bien, está muy divertido. Y bueno, vamos a bajar y os voy a enseñar un poco lo que es el menú para que lo podáis ver. A ver coyote ten cuidado ¿eh? Que no te atropellen. Bueno, el menú es muy sencillo. Tenemos tres opciones. Por cierto deciros que el menú se abre con la O ¿vale? Le damos a la O y se nos abre el menú que ya veis que está incluso ahí con una imagen divertida ahí con los huesos de animales ¿no? Bueno, los huesos que le daríamos, los típicos huesos que le darías al perro para jugar. Pues bueno, la primera opción es para que nos espere. Simplemente para que se espere aquí. Si queremos que no nos siga, pues le decimos que se espere aquí. Luego, si le volvemos a dar, nos seguirá. Siguiente opción, pues para ver cuánta vida tiene. En este caso, pues como veis, ahora está al máximo y tiene 200. Y también tiene esta última por si acaso se buguea o pasa cualquier cosa en el que le damos. Y como habéis visto, el animal se ha teletransportado a mi lado. Es que la verdad es que está muy bien. A ver, vamos a subir a un coche a ver cómo queda en un coche que no lo he probado con el coyote. Y ahí hay algo, un punto rojo. Ah, vale, eso debe ser... Vale, vale, nada, nada. Eso debe ser de los eventos aleatorios. Vale, ahí está. A ver dónde está. Se ha subido de pasajero, ¿no? Coyote, ¿dónde está? Está ahí pero casi ni se le ve. A ver, me voy a poner en primera persona. ¡Ey, coyote! ¡Cómo va guapo! ¿Veis? Esto es otra de las cosas que tendría que mejorar, intentar mejorar en la forma en la que se sientan en los vehículos. Porque, bueno, no sé, no está muy bien sentado, como podéis ver. Está medio atravesando el asiento. Pero es eso, está ahí muy divertido. Podemos llevárnoslo a hacer las misiones. Podemos llevarnos a buscar, yo qué sé, por ejemplo, cuando vamos a buscar los objetos ocultos, pues nos lo podemos llevar, ¿sabes? Nos lo podemos llevar de paseíto y se viene con nosotros. ¿Verdad que sí, coyote? Lo que no sé, lo que no tengo ni idea, que vamos a probar antes de terminar el vídeo, es si podemos tener más de uno. Eso no lo he probado. Vamos a ir a la tienda y a ver qué pasa. ¿Se ha teletransportado conmigo? Creo que sí, lo que se ha quedado arriba. Vamos a ver si se puede comprar otro. ¡Ah, no! Esto ahora sirve, vale, es que no había vuelto a entrar. Sirve para comprarle comida, ¿no? Vale, pero claro, la vida está al máximo y lo puedes hasta donar. Puedes venir y donarlo. ¡Oh, ya no lo quiero, señores! ¡Adiós! ¡Thank you! ¡Goodbye! Vale, vale, pues no, no se puede tener más de uno. Una lástima. Supongo que eso también luego irá mejorando y te dejará que al final tengas más de uno. Pues como os decía, un mod divertido, ya veis, interesante, pinta muy bien, a ver qué más cosas le va añadiendo. Y además es eso que nos añade una cosa que, como os comentaba al principio, Kiraz Spain estuvo investigando y averiguó que Rockstar tenía planes, ¿no? Tenía la idea de poner una especie de tienda de animales o algo así, pero al final no la puso. Pues gracias a este mod ya tenemos nuestra tienda de animales. Muy sencillita todavía, como lo habéis visto, pero bueno, eso es como el mod del RPG, poquito a poco. Como todos los mods van actualizando y van añadiendo cosas. Lo vamos a dejar por aquí, gente, si lo queréis lo tenéis en la descripción, como siempre para descargarlo. No es difícil, es de los que tienen que ir en la carpeta de scripts y necesitáis el script.net, ¿vale? Y ya está, o sea, no es difícil instalarlo, así que no creo que tengáis ninguna complicación. Espero que os haya gustado el vídeo y si así lo sabéis, dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Gracias.